En esta hermosa mañana Te venimos a cantar Que Dios te hizo los cielos Que te quiero bendecir Quisiera felicitarte Con un abrazo de amor Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Que hoy los pajarillos Que ganaban a su creador Sigamos juntos con ellos Adonando a tu salvador La ciudad de la mañana Ha sonado el reloj Viene, hermano, despierta Mira qué emoción Quisiera felicitarte Con un abrazo de amor Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Que hoy los pajarillos Que alaban a su creador Sigamos juntos con ellos Alabando al salvador Gloria a Dios Ahí vemos a nuestros hermanos Felicitando, aleluya Cumpleañero Gloria a Dios Que el Señor bendiga La vida de nuestros hermanos Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!